Y para decirle que no tenía ni para los camiones para mandar a sus hijos a la escuela, aquí a la ciudad. Es una situación que no nada más se vive en el campo Peciero y Colorado. En muchísimas comunidades se batalla mucho. Los padres de familia como ustedes tienen que trabajar fuertemente, a veces hasta tiempo extra, creo yo, para poder llevar el sujeto a su casa y tenerlo que vente para la despensa, sino para eso, han de útiles uniformes para los camiones a sus hijos y sé que se les batalla. Es por eso que en mi gobierno municipal, siendo presidente, yo sí les voy a cumplir. Para los camiones a sus hijos y sé que se les batalla. Es por eso que en mi gobierno municipal, siendo presidente, yo sí les voy a cumplir.